Música ¿Qué tal? Aplaudan nuevamente en la pantalla de Somos Tucumán, en el canal 7, en la grilla de Flow y hoy nuevo protagonista, nueva historia y hoy muy especial, créanme que hoy el programa de hoy es muy especial por eso arranco rápidamente porque el protagonista me va a regalar muchos momentos y se los va a regalar a usted y agradecerle de manera especial esta posibilidad de charlar con Diego Flores, el técnico de San Martín ¿Cómo te va Diego? El placer de estar con vos acá, muchas gracias por recibirnos Bueno Julio, gracias, gracias por este momento y nada, disposición para hablar un poco para charlar, para conocernos Digo, Diego Flores y voy en búsqueda del hombre meticuloso, el hombre que tiene objetivos y se los plantea y los concreta, ¿qué más puedo descubrir de este Diego Flores? Bueno, es difícil hablar de uno, pero bueno, nada, un tipo sencillo de barrio, que me crié en el barrio jugando a la pelota con hermanos, con amigos, que el sueño era ser futbolista, después pasó a ser profesional y después finalmente a los 24, 25 años me planteé ser entrenador profesional y bueno, acá estamos, fue un recorrido largo, pero lindo, exigente, pero muy variado, con muchas experiencias vividas y bueno, hoy con 43 años, ya con una familia propia, transitar esta profesión tan linda y con desafíos tan importantes, de nada, uno se siente por ahí un privilegiado Más cordobés que el cuarteto Sí, sí, me considero cordobés, lo llevo con orgullo y muy arraigado a toda nuestra costumbre y a nuestra tierra, por supuesto Porque claro, el hombre de fútbol, el que consume fútbol, consume el Diego Flores europeo pero nada, sos reconta cordobés, de crianza de enseñanzas hasta detonada, ¿no? Sí, sí, totalmente, de hecho, mucha gente me cree que soy mendocino por mis dos pasos, por Godoy Cruz, pero no, no, soy cordobés ¿Dónde nace aquella, cómo lo podemos decir, objetivo? ¿Qué es lo que te planteaste en algún momento con relación al fútbol y haber logrado lo que lograste en Europa? Bueno, yo jugué al fútbol hasta los 30 años en divisiones locales, regionales de mi ciudad pero soy docente de educación física desde los 22, 23 años y ya los 24 años dirigiendo juveniles y no habiendo podido llegar a un buen nivel a esa edad, que esa edad ya uno es grande se me despertó la pasión de ser entrenador y por más que no dejé jugar al fútbol, ya todo lo proyectaba con ese sentido buscaba capacitarme, buscaba especializarme y bueno, una de las partes de esa especialización era aprender idiomas que creía que era importante para la carrera de entrenador de fútbol y una vez que dejé jugar al fútbol decidí ir a Europa y bueno, ahí donde pude un poco incorporar el inglés, el francés y bueno, en ese mismo proceso, gracias a Dios, tuve la fortuna de poder entrar al profesionalismo desde Europa que eso también fue muy importante, determinante y me ayudó a saltar un montón de etapas y que se me facilite llegar al profesionalismo Eso, digo, surgió como una meta, el hecho de ser entrenador y después se fueron abriendo esos pasos o siempre fue un objetivo, por ejemplo quiero conocer a Europa, quiero instalarme alguna idea porque también el fútbol en Europa es muy distinto al de Sudamérica quizás el hecho de, por lo que veo, por lo poco que conozco muy meticuloso seguramente al ver entrenamientos al conocer de sistemas de entrenamiento esa curiosidad despertó en algún momento a llevarte a donde fuiste Siempre tuve claro que, como te dije, quería ser entrenador que tenía la meta muy clara, la alimentaba todos los días y los como, bueno, no los conocía pero uno cuando sueña fuerte, cuando uno sueña así creo que los como aparecen a lo mejor el como era desde Argentina o desde Europa o desde China no lo sabía pero bueno, fue apareciendo de esa manera y bueno, tratando de aprovechar cada etapa un día dijiste me voy a Europa Sí, sí, sí tenía pensado, cuando me retiré de jugar a los 30 años tenía pensado justo mi papá tuvo una enfermedad en esa época esperé que pase bueno, él fallece en julio de 2013 y ya en agosto de 2013 yo ya viajo a Irlanda que no era la meta instalarme futbolísticamente pero sí la meta era aprender idiomas pero bueno, vinieron las dos cosas juntas yo hacía mucho tiempo que estaba tratando de entrar al profesionalismo como decís vos, viendo entrenamiento con mucha curiosidad acercándome a ver entrenamiento de primera división tanto acá en Argentina como mismo ahí en Europa y bueno, ahí se me abrió un camino lindo y bueno, ahí apareció el cómo y de algún modo todo aprendí esta profesión al lado de Marcel Yo me parece que hay una convicción muy fuerte en vos porque el ir no fue fácil había que quedarse había que establecerse de alguna manera no son países fáciles de quedarse y después también la manera en la que empezás a relacionarte con la gente con la que bueno, te vinculás después profesionalmente Sí, creo que sí que hay y hubo una gran convicción también creo que tenía una ventaja que fui con 32 años entonces ya tenía muy claro lo que quería no era un adolescente entonces fui muy comprometido trataba de aprovechar el tiempo ya sea lo que sea después tuve la suerte de entrar a jugar a un club de fútbol ahí en Irlanda recién llegado en el mismo club entrené una categoría de sub-18 entonces me ayudó para el tema del idioma para integrarme y bueno, así fui dando paso disfrutando el camino con mucha responsabilidad con mucha convicción y bueno, así se me fueron abriendo varias puertas y en Argentina, en Córdoba ¿había alguien? ¿quedaba alguien? ¿o el desarraigo no pegó? no, sí, pegó sí, quedaba mi familia yo en esa época no estaba en pareja quedaba mi espada mi mamá, mi hermano fue duro el primer año pero después cuando volví el primer año me di cuenta que que la vida de ellos no había cambiado nada que tenían que seguir trabajando que tenían que seguir cuidando a sus hijos etcétera bueno, ahí como que me cayó la ficha de que tenía que preocuparme en mi vida en desarrollar mi historia y ya a partir del segundo año ya no costó tanto sino que me enfoqué más en disfrutar experimentar y tratar de conseguir los objetivos ¿del fútbol no viviste en el primer momento? ¿ese primer año? ¿ese fue el más difícil? sí, en realidad nunca lo quizás fue difícil pero nunca lo viví como difícil fueron todas experiencias muy lindas algunas con más necesidad con menos ese primer año los ahorros me duraron tres meses cuando se me estaba acabando la plata conseguí trabajo en un negocio sudamericano que vendía empanadas productos para gente de Sudamérica y bueno, así fui ahorrando ganando plata para poder estar un poco más y bueno, así principalmente fue en ese negocio que trabajé ahí en Irlanda que no era fútbol ¿las empanadas? ¿eran tucumanas? no, no, no eran empanadas grandes inglesas que muy tradicionales que salían una empanada y una coca cinco euros mirá vos sí, sí o sea pero claro ¿por qué? porque hay argentinos y hay gente que sale por el mundo y tiene la receta de lo nuestro ¿no? entonces cuando dijiste empanada pensé pero digo pero yo me quedo y vuelvo vuelvo a una palabrita ¿no? la convicción la convicción la convicción de buscar algo de buscar la necesidad de formarte de conocer entrenamientos de buscar un club para dirigir de buscar ¿cómo viene tu relación con el Southampton con 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 Pochettino con la gente con la que con la que empezás de alguna manera la la relación profesional si se quiere así ¿verdad? sí ahí en Irlanda había un argentino que vendía empanadas argentinas pero estas estas empanadas eran de Cornwall que se llamaban Cornish Pastis y nosotros vendíamos esas y no ahí bueno trabajando en ese en ese local se da una al pido una semana de vacaciones me voy a Southampton sin conocer a nadie voy al centro de entrenamiento sin conocer a nadie hay una anécdota linda ahí porque el último auto que entra los guardias no me dejaban entrar y el último auto que entra es el de Daniel Osvaldo que en esa época jugaba ahí en Southampton y y le pido por favor si le puedo decir a Pochettino que me gustaría ver los entrenamientos él le dice Pochettino sale con un ayudante y bueno ahí me dejó entrar toda la semana con la fortuna de que ganaron el fin de semana pude ir a ver un partido su 21 pude ver 3-4 otro entrenamiento y nada fue una linda experiencia no los conocía me recibieron muy bien como imagino que reciben a toda la gente y nada fue una linda experiencia porque me me mostró la humildad de la gente que uno la ve muy arriba la cercanía que son humanos como nosotros y y esa experiencia me ayudó para decir para decir que se puede que hay que seguir intentando ahí no 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 fui a buscar trabajo pero sí me me dio como buena sensación en el sentido que era un mundo al cual me podía acercar a ver vuelvo un poquito a Córdoba vuelvo un poco al Diego Flores futbolista ¿no? del año vendría a ser 2010 ¿no? vendría a ser 2010 fue mi última partida claro el que termina jugando identificación futbolística a quien tenías de referencia por aquella época ¿no? hablando del fútbol argentino cordobés me imagino amante del fútbol me imagino amante de 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 los trabajos de 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 los buenos equipos pero ¿tenías alguna línea alguna idea incorporabas todo de todos? sí no creo que que incorporaba todo de todo en esa época yo había hecho como un como un análisis estudio de 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 120 revistas de gráfico entonces en esa haciendo ese análisis me me llamaron la la atención varias varios personajes del fútbol y siempre particularmente me gustó me gustó mucho como hablaba Menotti la la historia de vida profesional de 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 Bilardo y de Bielsa eran eran tres grandes referentes que yo tenía y y bueno y en la época esa donde yo ya iba mutando de 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 niño adolescente ver ver al Bianchi de Boca y como como él formó dos grandes grupos de de guerreros como fue ese el Vélez que salió campeón de todo y Boca también creo que Bianchi me llamaba la atención por por como todos los jugadores hablaban de de que manejaba bien el grupo y los consejos que transmitía entonces creo que en esa época tenía muchos referentes y y bueno uno trataba de ser curioso antes quizás de de hablar de de lo que pueda ser el fútbol los sistemas la línea lo que a uno le gusta hay algo que que yo también me imagino que también te debe gustar mucho lo debes estudiar mucho que es lo que dijiste hace un rato el manejo de grupos y precisamente los referentes que nombrás han sabido manejar grupos importantes Bielsa Menotti Bilardo el mismo Bianchi te te agrada eso de de formarte en y especializarte en ese en lo del manejo de grupo hay que manejar 30 tipos 30 cabezas totalmente distintas ¿no? si si totalmente es es un gran desafío y y y y y responsabilidad de los entrenadores donde donde uno va creciendo todo el tiempo porque el 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 futbolista te va enseñando el error te va enseñando eh las dinámicas de grupo te van enseñando y y bueno claramente por supuesto que como es es una tarea principal de nuestro deber de nuestra tarea eh profesional nada es algo que interesa y es muy importante eh llegar hasta hasta el hasta el mismo Pochettino que uno de pronto lo ve aquí y se ve ¿no? un tipo muy profesional muy a la inglesa ¿no? muy 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 en su estructura eh te costó te costó que se abriera así como estamos nosotros en este momento no no te digo me me sacó un pasaje de Dublin a Londres de Londres me tomé un colectivo a Southampton de Southampton me tomé dos trenes en el previo entrenamiento toqué la puerta y me atendieron o sea no me costó nada no me conocían eh si fui a ver a otros entrenadores y que no me dejaban que no me dejaban ver entrenamiento y no en el caso de Mauricio Pochettino me abrió la puerta con una total humildad y no solo eso sino que que de algún modo me 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 cuando se enteró que yo había ido solamente para ver entrenamiento me me permitió ver entrenamiento toda la semana y bueno después de eso no 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 es que quede amigo ni nada no no quede en contacto ni nada así que fue un lindo gesto que tuvo en ese momento ah fue eso nada más si si fue eso nada más ah yo pensé que ahí empezó empezó tu 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 no 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 fue fue un hecho aislado eh y no y y nada más y cuesta eso cuesta que se abran de esa manera los entrenadores no y si cuesta porque eh hay hay de de cien personas que se acercan hay una dos que son genuinas y después hay muchas que son curiosos y hay muchos que no son apasionados entonces eh hay que hay que hay que ser muy intuitivo tener el sensor muy prendido para para tratar de de valorar y de darle importancia a la gente que quiere crecer y y para tratar también por otro lado de ahorrar tiempo y no perder el tiempo con la gente que 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 simplemente tiene una curiosidad y y no y no y no llega al fútbol a hacer ningún aporte después volvés a Irlanda digamos seguís en Irlanda ¿cuánto tiempo tuviste? bueno ahí en Irlanda estuve yo fui a hacer un curso en inglés de seis meses estuve ocho meses ahí estuve cuatro meses en Francia en esos cuatro meses de Francia es donde empiezo ahí en el hace una pasantía en el Olympic de Marsella se me acaba la visa quiero volver a ingresar no me dejan entrar a España me devuelven a Argentina y a los tres meses la persona esta que me que trabajaba para el negocio empanada me vuelve a contratar así que vuelvo a Irlanda vuelvo a hacer seis meses más de inglés porque era la forma que yo tenía de que me den una visa y después de esos seis meses vuelvo a Francia y bueno ahí ya un poco se empieza a consolidar la relación laboral con Marcelo y con su grupo de trabajo ¿cómo lo conoces a Marcelo Bielsa? nada fui a fui a Marsella logro hacer una pasantía meterme mando una una carta bueno de algún modo se enteran que estoy en Francia contacto con un ayudante de él ahí en Marsella y bueno como yo ya hablaba un poco de francés me llevaban al club ayudaba a que se comuniquen y y paralelamente me me iban dando tareas para que yo vaya aprendiendo y bueno y así me fui me atiendo de a poco pero ya estabas o sea entrás primero al grupo de trabajo y después a Marcelo o el primer contacto con Marcelo si no trabajaba en una oficina que estaban todos pero con Marcelo los primeros cuatro meses era hola y chau no hablé nada y ya después del segundo viaje ya ya empecé a relacionarme un poquito más pero siempre muy muy respetuoso porque no estaba trabajando tenía muy claro que estaba aprendiendo que tenía que ser estar callado y escuchar y obedecer a lo que me pidan y sacar ventaja del tiempo que estaba ahí para aprender y era era la posibilidad de estar ante un bueno nada lo que significa un hombre propio para el fútbol argentino para el fútbol mundial por lo que representa Marcelo Bielsa con su estilo con sus formas con sus formas de ser que mide a todos con la misma vara en definitiva no tiene nadie privilegios con Bielsa es algo que seguramente a los más grandes a veces no le gusta o a los grandes medios de pronto no le gusta entonces toma todos por la misma manera es difícil o sea entrar a relacionarse con una persona así de ese nivel dimensionaste en el lugar donde estabas en algún momento sí creo que sí es que siempre le dio valor porque era es un gran referente para todos los argentinos del ambiente del fútbol y no no yo creo que sí porque como te dije antes yo ya tenía 32, 33 años había pasado por muchas cosas sabía que no era normal que te abran las puertas entonces trataba de valorar el día a día al 100% no trabajaba o sea estaba para para estar en ese lugar entonces le trataba de sacar provecho y era un aprendizaje donde día a día me llevaba 10 aprendizajes por día entonces nada realmente fue un lugar donde crecí mucho donde me enseñaron la profesión a cómo a cómo manejarme en este ambiente que no no es el mismo ambiente que un comercio hay otros códigos hay otras formas y bueno creo que en ese sentido fui muy educado y nada como digo siempre muy agradecido porque desde lo humano y desde lo profesional un 100 puntos desde ese desde ese respeto desde esa educación es que no te mimetizas o sea no sos alguien que busca el parecido o sea tenés tu forma tenés tu carácter tenés tu manejo de grupo sí aprendiste muchísimo con Bielsa seguramente tomaste tanto de Bielsa como de otros referentes como lo nombraste pero no sos aquel que no sé si ocurrirá o no en algunos que busca ser idéntico que aquel maestro que lo formó tenés tu forma también sí creo que hay individualidad todos tenemos nuestra individualidad sí es verdad que al estar formado hace años de una manera muy intensa y muchos aprendizajes compartidos siempre a uno le viene a la cabeza esa etapa porque ha sido una gran guía ha sido comparto muy mucho como 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 él entiende la profesión entonces bueno creo que un montón de cosas seguramente estoy teñido desde lo profesional y en otras cosas estoy teñido por mi individualidad y bueno es normal de 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 todos creo que cada uno tiene desde donde se formó cosas y otras cosas se le va dando la experiencia la vida los grupos la gente con la que uno se rodea yo hay hay dos cosas que bueno en base a lo que uno ha visto ha tenido la posibilidad o la experiencia de ver desde lejos desde un poco más cerca yo particularmente he notado dos cosas el trabajo que tiene mucho con el jugador que llevaba de de Sparring al que lo forma como si fuese el rival ¿no? y muy concentrado en que funcione cómo trabaja el rival y muy concentrado en concientizar al jugador de lo que necesita y que su mensaje quede claro ¿te identificas con esas dos cosas? sí bueno creo que sí es más amplio está en mucho más detalles es más profundo también y bueno sí me identifico con muchas maneras de entender la profesión y de tratar de cuando uno profundiza en los temas llega a sacar mejores conclusiones mejores reflexiones entonces de algún modo el principio que cubre lo que vos estás describiendo es la profundidad de llevar de desarrollar algo a máximo y sí creo que creo en eso y uno trata de tratar de seguir esos valores tiene enseñanzas ¿no? hasta cuando se sienta en una conferencia de prensa o alguna que por ahí se le ha conocido ¿no? cuando dijo pronto que la derrota es el padre de lo que conviene muchas veces trabajar en la derrota para después disfrutar el triunfo ese tipo de enseñanzas las tenés incorporadas las viste las escuchaste las tenés como parte de esa formación en algún momento sí, sí de hecho mucha gente que me pregunta qué puede hacer para desarrollarse en esta profesión siempre digo que escuchen las conferencias de prensa de los grandes entrenadores y de los entrenadores que van que están en una parte madura con 60 años 65 porque creo que el ser humano a esa edad tiene necesidad de transmitir de enseñar y en las conferencias de prensa hay mucho aprendizaje hay mucho mensaje hay mucho dato y bueno el hecho de haber compartido mucho tiempo y uno está muy muy pendiente de lo que habla el entrenador creo que deja mucha enseñanza y siempre invita a reflexionar sobre la profesión con la tarjeta de la caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste de buenos momentos con amigos de nuestras promos imperdibles vas a disfrutar de la calidez de tu hogar de sentirte bien con vos disfruta de lo que tanto querés porque con la tarjeta de la caja siempre ahorras no No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. salgamos campeones. Es un club con una estructura muy buena hoy que sufre esa contradicción, la de tener que necesitar ganar ya mismo. Un hombre de trabajo con tiempo, en lo que sabemos que el fútbol generalmente es tiempo, hoy San Martín tiene esa contradicción en esa presión que ejerce su gente en el resultado inmediato y a veces eso es lo que a veces lo termina condenando. Sí, creo que más allá de ese análisis hay que ascender, hay que muchos equipos bajo las mismas condiciones lo lograron, entonces creo que hay que ascender, hay que empujar todas las montañas que haya que empujar para ascender, pero sí es verdad que los clubes que hacen procesos de 3, 4 años con el mismo proyecto, después o clasifican a Copa Libertadores o salen campeones o de primera división y creo que San Martín tiene todo para lograrlo. Tiene, como decía, un club con una buena infraestructura, con mucho margen de mejora, con una dirigencia a mi modo de seria, con muchos fanáticos que siguen en el club, un club que creo que está organizado, que ya pasó por su peor momento, que hoy no lo es y que nada, que si logramos ascender y el proyecto se consolida, si vos ves los equipos que salieron campeones en el fútbol argentino, debe tener mejores condiciones que varios de ellos, así que es cuestión de soñar, de trabajar duro, en equipo, de saber pasar los malos momentos que todos los proyectos deportivos lo tienen y que para eso hay que tener mucha espalda las tres patas, dirigente, cuerpo técnico y jugadores y no tengo duda que son objetivos que se pueden lograr. Yo digo, voy con mi cabeza mucho a Europa, ¿no? En esa formación y digo, desde el campo de juego, desde jerarquía en los jugadores o no sé si jerarquía, pero disciplina y conducta de esos jugadores a la hora del entrenamiento, a la hora del juego. ¿Cuántas de esas cosas incorporaste y cuánto te cuesta trasladar de eso a una Sudamérica que cambia muchísimo en muchas cosas en relación a aquello que vos viviste, no? Bueno, nosotros tratamos de exigir porque creemos que en la exigencia está el crecimiento, mejor, pero obviamente que hay que adaptarse al lugar donde estamos, no podemos exigir cuando no tenemos algunas condiciones, no estoy hablando de San Martín, estoy hablando del fútbol argentino, entonces creo que hay que mirar ese horizonte, hay que saber dónde estamos y en el medio seguramente hay que poner las metas a corto y a mediano plazo, pero no hemos tenido problemas, no hemos encontrado con futbolistas, el futbolista tiene mucha intención de crecer, tiene mucho deseo y de hecho se dispone mucho a dejarse entrenar, entonces creo que no hay problema con eso, sí hay que ir leyendo dónde estamos, cómo estamos y de acuerdo a eso ir poniendo los objetivos para poner al jugador a tope de sus posibilidades. Sé que hiciste mención a algo que yo para mí es muy importante y que no todos los entrenadores lo dicen, mejorar al jugador. Sí, sí, es importantísimo, en todas las categorías hay mucho margen de mejora, el futbolista por características, no el futbolista, creo que el ser humano está todo el tiempo tendiendo a la zona de confort porque ahí está el disfrute, porque ahí está la relajación, porque la vida trata de eso, trata de ser feliz, entonces la naturaleza es buscar la zona de confort, pero bueno, también es de naturaleza humana donde el crecimiento está cuando uno está fuera de la zona de confort, entonces nosotros tratamos de sacar al futbolista de la zona de confort sin olvidarnos de que es un ser humano y que tiene que ser feliz, entonces bueno, en ese equilibrio estamos yendo y volviendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, para nada, porque cuando el jugador sale seguido de la zona de confort crece mucho, cuando crece mucho mejora el proyecto deportivo y también mejora su crecimiento personal. Bueno, tenés un equipo en el que hay varios jugadores con una edad importante, por la experiencia hablo, ¿no? ¿Le das esa importancia a la categoría? O sea, la experiencia que incorporas en tu equipo es porque la categoría necesita jugadores de experiencia para, porque es aguerrida, hay que pelear, hay que tener carácter, ¿eso puede ser uno de los motivos por tener varios jugadores con una edad, quizás con experiencia? Sí, totalmente. En el momento que scauteamos, que armamos el plantel, fue un factor muy importante para nosotros. Creo que cuando uno arma un plantel de primera división y arma un plantel de segunda división es distinto, hay distintas características, hay distintas perfiles, y nada, lo que decís vos es así. ¿Scoutiaste más de 300 jugadores? Creo que un poco menos, pero sí, hay más o menos 250, 270 jugadores. Hay que mirarlo, ¿no? Sí, sí, miramos 10 partidos cada uno, obviamente que los resúmenes que dan las plataformas de fútbol, pero tratamos de ser exhaustivos, tratamos de, es algo con lo que vamos a convivir todo el año, y nada, estamos muy conformes, la verdad que hemos traído jugadores de nivel y creo que todavía tenemos el techo más alto. Sé que hay algo que yo descubrí en el jugador de fútbol, hablando con muchos jugadores de fútbol, y que veo, que a veces también hasta lo charro con entrenadores, que veo el hecho de decir, me gusta cuando me dicen por dónde me va a salir el defensor, por dónde me va a atacar el atacante, cómo me va a cabecear, cómo me va a poner el cuerpo en este entrenador tan meticuloso. ¿También es para vos un desafío eso, tener que marcarle al jugador las cosas que van pasando dentro de la cancha? Sí, tenemos una dinámica de transmitir cosas, donde hacemos videos semanales, algunos videos individuales, pero tenemos muy claro que no es bueno sobreinformar y que a veces el exceso de información paraliza, entonces también tratamos de ser moderados en esa estrategia. ¿Te relajás en algún momento? Sí, 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 me relajo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuáles son las cosas que te gustan? ¿Qué son las cosas de las que disfruta Diego Flores? Yo generalmente cuando voy a mi casa juego con mi hijo, con mi señora, hablo con algún amigo, veo alguna serie, veo algún partido con mi señora que me acompañe en esto, juego si está mi sobrino, juego con mi hijo, bueno, creo que no soy un entrenador que está activo a las 24 porque considero que el descanso es muy importante para que las horas de concentración sean provechosas. Clave tener una compañera como la que mencionaste, si se sienta al lado tuyo a mirar fútbol, clave, ¿no? Sí, gracias a Dios le gusta, entonces hay momentos donde estoy obligado a ver fútbol y no le pesa, así que sí, es importante y no me acompaña de esa manera, sino que me acompaña de muchas otras formas y eso me facilita la tarea. ¿Y hay negociación para ver serie, entonces? No, no, a mí me gusta, a ella le gusta, así que no. ¿Cordobesa también? Sí, cordobesa. O sea, bien cordobesas, ¿tenés costumbres cordobesas acá en Tucumán o no? Sí, sí, tenemos costumbres cordobesas. ¿Y están bien acá en Tucumán, se sienten cómodos, les ha gustado la provincia, tienen posibilidad de recorrerla? No sé si hay posibilidad de recorrerla porque estamos muy abocados, pero sí estamos cómodos, estamos con actividades todas, mi hijo está viendo el jardín, mi señora está con actividades personales, estamos cómodos, estamos bien tratados y bueno, muy, muy compenetrados en este desafío que es mío, que es familiar y que obviamente es de todo el mundo de San Martín. ¿Cuántos profesionales tenés con vos trabajando? De mi pulmón, digamos, la gente que trabaja conmigo desde Córdoba, vinieron cinco, tengo una oficina en Córdoba que trabajan dos personas más y la gente mío, bueno, seremos nueve en total y después, bueno, hay gente del club que será la misma cantidad y bueno, de esa forma armamos un grupo de trabajo y estamos todos juntos. Sos de estar en los detalles con todos, o sea, tu grupo directo, tu grupo que se acomoda, que se suma en Tucumán, pero sos de estar y darles tareas de que cada uno sabe lo que tiene que cumplir, ¿no? Sí, sí, me gusta ayudar a la gente a crecer, entonces con las personas que muestran disposición trato de estar pendiente, trato de hacer feedback, trato de no ignorarlos y trato de, porque creo que ahí, que si se hacen las cosas con compromiso, uno controla lo que el compañero hace para darle valor, creo que ahí podemos crecer todos y si crecemos todos, cada día el trabajo más fácil y el servicio a los futbolistas mejor. Y con el futbolista, ¿cómo, o sea, de pronto, qué tipo de liderazgos te gustan con el futbolista? O sea, los futbolistas, tenés un grupo en el que se combinan incluso, ¿no? Un par de generaciones, digo, ¿cómo te gusta liderar al futbolista o al grupo de trabajo? Bueno, creo que es muy importante saber, conocer a las personas, no todas las personas pueden ser lideradas de la misma manera o el mismo trato con todos. Y bueno, creo que hay conductas generales, hay conductas individuales, creo mucho en el diálogo, creo mucho en el conocer en profundidad a las personas y también creo en el trabajo de equipo, que a veces no todos podemos llegar a todos, pero sí entre todos podemos llegar a todos, así que un poco por esa línea. La aplicación y el trabajo de la salud mental en el futbolista, en el grupo de trabajo, es importante, ¿qué valor le das los trabajos? No sé si es que incorporás o trabajas con neurociencia, algo que se ha trabajado en el futbol argentino también. Creo que son dos cosas distintas, creo que lo que es neurociencia, nosotros en el método de trabajo hay mucho, porque hay muchas cuestiones de concentración y creo que la salud mental es muy importante, yo no soy psicólogo, pero sí cuando hay patrones que alguna de las partes llama la atención, creo que es muy importante derivar o ofrecer ayuda. Así que nada, hay que estar muy atento, no solamente con los futbolistas, sino con los exfutbolistas y con toda la gente del medio, porque en todos los grupos de trabajo siempre están esas necesidades y hoy la salud mental es algo que ha tomado mucho peso en la sociedad y bueno, el fútbol no es ajeno a eso. Vuelvo a lo de Marcelo Bielsa, ¿lo tomás como tu referente más importante o cómo lo definirías? Sí, totalmente, totalmente, si bien vos me preguntaste cuál era mi referente cuando era joven y yo te mostré, yo te hablé de Menotti, Bilardo, Bielsa, Bianchi, claramente ni a Bilardo, ni a Bianchi, ni a Menotti, los conozco personalmente y con Marcelo compartí seis años, me enseñó un montón de cosas profesionales, me enseñó humanamente un montón a fortalecer valores de vida, entonces bueno, claramente es mi gran referente y una persona que quiero y que admiro mucho. Sí, sí, siempre estoy muy pendiente y con el respeto de que obviamente es una persona muy importante y muy requerida, siempre trato de transmitirle mi cariño y estar pendiente de lo que hace. Pero tenés contacto, pero me imagino que no sos de estar, entre comillas, llamado mucho, sino me... Sí, sí, tengo una buena relación y... pero como te decía antes, siempre respetando mucho los momentos y bueno, todas las cuestiones que hay que respetar. Se me fueron algunos datos específicos muy claros, pero estoy casi convencido que debuta acá como técnico. Era un amistoso en el año 90. Ah, no sabía. En la cancha de San Martín. Ah, no sabía. Con su Neubel, que aquel Neubel que preparó, no recuerdo si 89 o 90, pero era un amistoso con San Martín. Creo que en el año 90. Lo tengo que... no lo tengo bien claro, pero ya lo voy a conseguir al dato, lo estoy trabajando. Bueno, no está... pero vino a un amistoso en cancha de San Martín cuando estaba formando aquel Neubel que después lo consagra campeón. No lo tenía el dato. Mirá que coincidencia, ¿no? Sí. Me dijiste que... me dijiste que estás cómodo, me dijiste que te gusta Tucumán, que te gusta... que te gusta... bueno, has trabajado en Mendoza. Digo, ¿un objetivo en tu carrera es Córdoba o no? Como cordobés, pregunto, ¿no? Sin querer buscar... sin querer buscar una línea de por qué... por qué clubás, pero... 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 pero ¿un objetivo en Córdoba? Sí, creo que... que sería lindo dirigir en Córdoba. Sería un lindo desafío. Y... y bueno, también tenemos... objetivos de... de seguir creciendo en esta carrera, de seguir jerarquizándonos y... pero creo que el objetivo más importante hoy por hoy es... es salir campeón con San Martín y es lo único que... que pensamos. Y en lo personal sos muy joven y ya lograste bastante. Porque creo que... a lo que te propusiste como que lo lograste rápidamente, ¿no? Sí, tú... de verdad que... que... que no me puedo quejar. Soy un agradecido de la vida, desde lo familiar y desde lo profesional. He estado en... en grandes clubes, en el exterior y acá en... Argentina, siendo joven para la profesión. Así que, nada, muy ilusionado y muy... tratando de dar el máximo día a día. ¿Te gusta el fútbol argentino? Sí, sí, me gusta. Mucho. Parece un fútbol muy interesante. Eh... tu idea de juego... ¿cambia de acuerdo al rival o hay una idea madre y a partir de esa idea madre te acomodás en las circunstancias que al partido lo amerite? Creo que hay una idea madre. Creo que es muy importante... ir evaluando todo el tiempo a tus jugadores para ir viendo... creo que ahí pueden estar los grandes cambios de acuerdo a... a los servicios futbolísticos que dan tus jugadores. Y, no, el rival... con el rival pequeñas adaptaciones, pequeñas cosas a tener en cuenta. Estamos mucho más enfocados en lo que hacemos nosotros que... que en lo que hacen los rivales. Veo que te... que te gusta que... que tus equipos salgan jugando. Que tengan intensidad, que salgan jugando. Que otra cosa... Te... 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 ¿Podés llegar a jugar con los dos nueve juntos, arriba? Sí. ¿De pronto? Es algo... Es una pregunta que me la hice desde que llegaste, pero bueno... En el partido de San Miguel... fue un momento que estuvo Junior y Cruz Adener jugando. O sea que ya... es algo que ya pasó. Ajá. En pocas fechas, sí. O sea que es algo a lo que estoy abierto. Eh... Y nada, sí... sí me gusta salir, me gusta... eh... creo que... que... que la presión es otra faceta del juego. Creo que... que... que el equipo esté preparado a distintos momentos. A presionar alto, medio y bajo. A... a tener variabilidad, polifuncionalidad. Eh... bueno... hay muchas cosas para tener en cuenta. Bueno... eh... yo voy a tener la... la posibilidad... Perdón... eh... el detalle en cámara de... eh... Primero vamos a... a... a preparar, a pesar de... este prolijidad... eh... Tenemos... esta zapatilla A-Nation que se está yendo este jueves... 28 el sorteo de... nuestras... A-Nation. Estamos sorteando tanto en la radio como aquí en el programa de Aplaudan. Bueno... por supuesto estamos... eh... como usted bien sabe con... con Quilmes que nos acompaña siempre... eh... y con... la posibilidad... de... de... de regalarle a Diego... para su señora... esto es para... para mujer... eh... para su señora... una chomba... deportiva... no... una chomba... una remera deportiva... eh... a Nation... eh... para... bueno... para que... para que... llegue a la... a la casa con algo en las manos... no... sino... eh... muy amable... Cómo... la entrevista no te regalaron nada... sino... ah... bueno... si... viene algo para vos... eh... Bueno... muy amable... muy amable será dado para... para mi señora... como bueno... muchas gracias... Diego... eh... para mi es un placer... esta posibilidad... eh... que tenemos de... 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 charlar con vos... de conocer un poquito más... sinceramente... dura... cincuenta minutos... eh... sesenta minutos del programa... eh... pero nos quedamos cortos... eh... de tantas cosas que... que hay en el mundo del fútbol... de... tantas cosas que a uno le gustaría preguntar, pero esto creeme que ha sido realmente para aprovechar. Así que yo agradecido por este momento y bueno, muy gustoso. Muchas gracias Julio, y bueno, un saludo a toda la gente que lo sigue, y nada, un abrazo fraterno y gracias por este momento. Gracias. Diego Flores, el técnico de San Martín, pero más que el técnico de San Martín, Diego Flores, el entrenador de fútbol, el profe, el traductor, como a algunos les gusta llamarlo, aquí en Aplaudan. Gracias.